Este Día Internacional contra la Discriminación Racial debe recordarnos a los maestros y maestras de todas las áreas y de todos los niveles del país que existe un llamado a la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes que atienden nuestras aulas y que esa formación integral se logra cuando les entregamos la responsabilidad de continuar generando estrategias prácticas para que comprendan y para que enfrenten toda forma de discriminación racial y de racismo. ¿Y cómo logramos eso? Por un lado, como formadores, como formadoras, debemos formarnos en entender estas dinámicas, cómo se expresan, cómo se siente el racismo. Y por otro lado, las escuelas deben generar o podrían generar alianzas con universidades, organizaciones de base, comunidades étnicas, líderes, lideresas y activistas que unen sus esfuerzos diarios en la lucha contra el racismo, que tienen una trayectoria mucho más amplia que nosotros en entender y en enfrentar estas dinámicas y procesos.